A ver si me sale De arriba a la América Ese ángel me está matando Me ha asesinado el corazón Por tanto trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón atrasado Querido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y que dolor nos quedó Ay, corazón destinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no tienes mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón destinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón destinado Ay, ay, cómo me duele el amor Y échale Michoacán That's right A ver, pues nos queremos invitar Para el próximo viernes Para que venga el cumpleaños de Monalisa Monalisa cumpleaños en el viernes Nos esperamos aquí para festejarle Ay, 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 ay Y allá también me lo he dicho acá Ya lo cumplí veintidós Ya puedo tomar Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¡Gracias!